me visto de banana me topo con mi novia y me acabo de sacar mi penthouse con todos esos carritos que estaban aquí mi h enemiga que la dejamos cala miren esto en serio escuchado escuchado vean servido completo para entender todo el contexto y miren que estoy sumamente creativo señores que a lo que como se encuentra en el día espero que se encuentren tranquilos 50 contento hoy estamos creativos venimos con este flow el flow tu real banana splash va 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 con sonido tan 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 hoy me siento la banana más guapa de gta 5 ropa y me está llamando mi novia a lo que está aquí chula te habla tu real barán es para mí y mi abuela de corazón aquí tranquilito feliz contento de la vida loco por lo que estoy esperando con algo bien rico con todo porque ya no portín ceviche con todo y tú estás tú estás en el yate indica en el yate en el penthouse en la casa no 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 voy de camino para allá también voy de camino justamente estoy aquí en la equina uff llegando al mejor penthouse de la ciudad señores aquí ay 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 casi casi tu real banana splash hoy contamos con todos los verdaderos carritos nosotros se acuerdan de con el que le dimos 30 57 rpg sasos imagino que se acuerdan sí pero vamos para arriba que le damos una sorpresa a mi novia con este disfraz y happy halloween yo no sé si eso se le dice happy halloween déjenme saber los comentarios si se dice happy halloween o se celebra lo halloween ok estamos redijo estamos aquí en la casita ya uy diablo loco hogar dulce hogar con tu real banana real splash uy mira que me está esperando aquí pero que va gretón ella nada más se para así tengo tres días viéndole y siempre me espera con la misma pose ella me tiene aburrecido ese va gretón pero tú te va a doblar te va a doblar perdón perdón me presento tu real banana 3000 el rey de los bagres el rey de la banana tu bananota estoy bonito yo yo no sabía que estaba bonita pero ven echa para acá hey 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 tranquila está caliente que sí que estoy cruzando la banda hay te estoy cruzando una därpa de veras de que eso no iba eso no y eso no iba ahora mismo está pasando una cosa que no estoy entendiendo pero primero que todo y mi comida que tú y mi ceviche donde está ok mi ceviche está en la espérate 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 como que mi ceviche está en la ven acá ven acá espérate como que mi ceviche oye espérate en serio se esperó hoy pero dios mío yo creo que ella quiere clavetone ella quiere que entre mi banana pero y como así como para acá y dios pero dios mío dios mío qué linda vista dios en serio en serio que esperate espérate espérate corazón vamos vamos a hablar tranquila que tú y yo realmente ahora mismo está pasando una situación en la cual consiste en que la raíz cuadrada de cero es 2 y yo te voy a hacer una pregunta cuántos son 2 más 2 4 así te quiero tener yo me escucha para de papá de barbea de barbada de barbada de barbada de barbada de barbada de loco no me deja disparar loco en serio pero lo que se liquidan luego se liquidan muerto 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 lo que me fue lo que me fue lo que me fue lo que me veo hay mi madre explotar los remateros remateros y hablo de mí se mataron tranquila tranquila que tenemos estamos en este no no me no me tranquilo 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 oficiales tranquilo oficiales tranquilo 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 oficiales mire mire está pasando lo que pasó cuénteme todo lo sucedido caballero por oficial en verdad mire como usted está viendo como yo estoy con mí con mi novio ahora mismo estábamos estábamos a punto de hacer el código legendario de parís de francia y resulta que se nos metieron unos tigres y nos robaron los dañaron en el momento de pasión y que le robaron caballero me robaron como siete carros ahora mismo justamente ustedes no vieron los carros porque ustedes llegaron rápido ustedes no vieron los carros que estaban ahí lo que estaban bajando este vehículo le robaron caballero uno por uno por una caravana vehículo que pasó esto no lo vio entonces pero que vehículo era que marca hombre escúcheme 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 eso pero no 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 ahora mismo no le puedo explicar porque ahora mismo tan justamente llevándose mi carro usted quiere que yo le explico ahora mismo que carros se me llevan fue un rayo macqueen dos rayos macqueen un mustang un supra un mk4 un r35 un r7 no me puedo relajar mi amor habla que estoy quilla ahora mismo con otra policía se nos llevan el macqueen no macqueen no yo estoy molesto el amigo mira que me dejaron mira que me dejaron mira que mierda me dejaron mira que mierda me dejaron mira que mierda me dejaron mira caballero que le voy a registrar por ser agacharlo caballero que escucharon disparos caballero usted que tiene algún arma la forma legal caballero yo no pero dígame la verdad tiene arma legal o no lo voy a proceder al gachar eh no 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 espere ese espere ese que está ahora no 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 hablamos ahora tranquilo 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 loco me cachan a mí me han loco en serio me roban y me quieren meter preso a mí también no me pueden disparar no me pueden disparar corre pero tranquilo pero mire mira ahora mismo está pasando una situación en la cual consiste en que bueno bueno nosotros no hemos disparado no le hemos disparado en ningún momento y nos van a disparar no le hemos disparado en ningún momento y nos fuimos y nos fuimos escucha no te pueden agarrar tenemos que dividirnos tenemos que ahora mismo agarrar coge derecha bien 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 me cayó una patrulla a mí ni que valse ladrones loco en serio me están diciendo ladrones cuando a mí me robaron lo conozco no 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 tengo tengo dos patrullos ahora mismo todo patrulla sí 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 cómo hacer eso pero esperate un código vamos a hacer un garaje el garaje abierto el hueso loco pero se tiene un megáfono en la boca de garaje abierto la policía no compone yo soy estoy cansado de decirlo mira mira cómo pierde la policía ok yo estoy ahora mismo creo que perdí a la policía pero igual voy a llegar para él para el mismo lugar la va a ver que el vídeo de niño me siguen cayendo atrás tengo una patrulla que me está cayendo atrás de agua lo malo no sé qué lo que dice esa patrulla pero yo vi parte de atrás parte de atrás ok no me están siguiendo no me están siguiendo va a ser para que me sigan tranquilo tranquilo me voy a parar ahora mismo tranquilo de guapelada de guapelada de guapelada de guapelada de guapelada en serio que sí me llevo mi ok se me llevó mi carro el policía de guapelada mira cómo no la cuenta estoy pasando pase no te veo vamos 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 no lo puedes empezar voy a te corre 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 tranquila 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 buen intento un intento suba en tu carro y te fui de la vacuna en serio agarre habiendo tanto pero no lo mal pero aunque sea otra ay dios mio ok me voy a parar por la buena voy de camino para allá tranquilo meo drift 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 tranquilo meo tranquilo meo maestro tanto que tú mencioné el plátano ábreme este plátano y cómetelo entero ven ok loco pero y quiero que hace ese mal ese ese loco el diache lo comido visita 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 es más agua tener que ayudarla señores voy a tener que ayudarla me tiré me tiré van a la móvil me tiré tranqui 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 mira luego me mató me mató mira eso es el cáncer no veo nada con la banana no estoy bien no estoy bien no estoy bien no estoy bien estoy bien muerto 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 no veo nada con la banana no veo nada no puedo disparar ni nada ni nada ni nada no fuimos ahí no ay atrasa atrasa mira ahí dos no veo nada loco no veo nada ahora de buena 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 ayuda ayuda otro 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 bien 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 falta otro no veo no veo lo matamos lo matamos mira 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 no no se encuentran no se encuentran no fuimos corre 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 como que otro como que otro como que otro corre 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 no lo veo nadie mira este muerto a mamba clara tiene buena tiene buena buena mal no fuimos tú estás loco eh vamos para el penthouse vamos para el penthouse vamos para el penthouse ok nítido será seguro ponerlo ahí no ya ya me vale se llevaron los mejores carros dejaron este bueno vamos a ver ahora vamos a hacer algo escucha yo sé donde están ubicados esas son la gente que le hicimos el juidero te acuerdas vamos hermano voy a sacarle sniper voy a sacar par de paracaídas escúchame lo que está pasando ahora mismo vamos a agarrar vamos a caerle allá vamos a caerle allí en la casa donde ellos viven nosotros sabemos la ubicación ellos se metieron con nosotros comprando comprando el penthouse nuevo y no hacen eso vamos a hacerle eso de nuevo para su casa y vamos a caerle allá mismo por el respeto le caemos pero es que no de cara muy rápida como le hicieron tranquilo de seguro no estaban cayendo atrás pero no le ha pasado nada normal ok tengo dos paracaídas y también tengo chaleco nítido ven le tengo que quitar la banana ahí te pasa el paracaídas pongo el chaleco ahí del stash y nos fuimos déjame cambiarme nítido nos fuimos pero espérate 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 y ese flow y ese y ese flow uno lente atrás de uno lente y una espérate espérate Jack Sparrow bueno vámonos tú tienes tu paracaídas nos fuimos súbete sí, sí, sí vamos vamos de camino para allá todos ustedes creen que ellos ellos andan duro porque ellos piensan que se nos van a salir con la suya de que ellos sí y de que uno no entonces hacen su juvidero para terminar haciendo lo que van a hacer van a morir todo atentamente el rey de los bagres ¿te acuerdas cuál era la última ubi? claro la última ubi fue en la casa de Cayo Perico en la mansión ¿te acuerdas? del corte ok ¿qué me iba a decir? tú estás ready tú estás preparada estoy más que preparada y más con esa gente ok pues tú saber qué tiene que hacer con esta palanca del helicóptero nada más tiene que presionarla para abajo y salir estamos llegando ya a la isla mira voy a decir una cosa dime un plan rápido porque me estoy moviendo por el aire y yo no funciono así ahora mismo yo tengo boletos que nos llevaron los carros compramos un pejado nuevo para que se nos liquiden los carros de esa forma porque nos roban los carros de esa forma ¿qué nosotros estamos haciendo mal? ¿qué le estamos haciendo mal a la sociedad? ¿por qué? ¿a nosotros? realmente no pasaba tanto yo creo que tú eres la sal ¿yo soy el problema? no, no tú no eres el problema tú no eres el problema ¿en serio? tranquila que era una broma mujer en estas cosas así hay que bromear porque no se puede tomar todo en serio mira lo que podemos hacer ese paracaídas que tú sabes te amo caer allá que sea lo que yo quiero en verdad me iba a tirar con el sniper pero mentira vamos tirando con el paracaídas agarramos el paracaídas nos tiramos y caímos de película 3, 2, 1 nos tiramos hablamos el mal de él hablamos el mal de hablamos el mal de ok de película de película de película de película de película movie 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 cine 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 The Gunters saca la pitona y una vez estoy ready tengo la humilde en la mano todo lo que se mueva aquí le voy a tiro todo lo que se mueva le voy a tiro aquí por el respeto ¿dónde están los carritos a nosotros? todo lo que se mueva aquí se le va a dar se mueve se mueve ¿dónde se mueve? ¿dónde se mueve? dame se mueve se mueve pero que se mueve ahora mismo yo lo que estoy buscando a esa gente no la estoy viendo ¿dónde están los carros de nosotros? yo voy a buscarle la caberna yo voy a buscarle la caberna donde me teníamos ah no pues está bien ellos sabían que nosotros veníamos para acá realmente aquí aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¿dónde está el carrito? no sé es por la puerta me están llamando espérate hello buenas buenas ¿te acuerdas de mí? eh no sé quién eres ven 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 me están llamando me puse en mood te voy a echar para acá yo creo que sí que me acuerdo de ti ah ¿te acuerdas de aquí en el arte calva? no, 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 no yo a usted señorita no la estoy y no la dejé calva quizás fue mi novia pero no yo me dejaron calva entre los dos ah, ok entonces tú estás diciendo que no, no, no usted se está equivocando mire, yo realmente siento y tengo un resentimiento claro de que esos carros ¿quieres tus coches de vuelta? oh, ya ah, pues tú sabes tú sabes muy bien lo que tú hiciste y tú sabes con la persona que te metiste ya tú estás calva hay que negociar ¿negociar? ¿tú crees que yo bueno, en verdad sí quiero negociar quiero mis carros para atrás no te voy a mentir ¿qué tú quieres primero para yo llevar? que te entreyes con las manos en alto y te la devuelvo a tus carros también necesito que venga la mujer tuya ¿y para qué tú quieres que venga mi mujer? ella me debe una ¿por qué me debe una? ¿me dejó calva? no, yo a ti no te debo nada claro que sí me debes una me calvearon y luego me maquillan la cara como una estúpida ¿y tú no me calveaste a mí? no, me lo hicieron y ya está mi mano vengan aquí y dicen que realmente quieren sus carros y que venga ella no, no, espérate, 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 espérate tú ahora mismo escúchame, tú malentendido de ahora mismo a esta situación lo que está saliendo yo no les robé en ningún momento su carro simplemente devuélame mi carro porque no quieren ver al diablo supremo ¿te da miedo? no, mandala a Ubi voy ah, voy a matar tú estás viendo esa pistola con la que yo estoy usando tranquila, ven, echa pa' acá tranquila yo siempre he dicho el que ríe de último siempre ríe mejor wow esa risa tuya me encanta mira aquí hay un helicóptero vámonos aquí mi mito tú eres una malota quiero que seas mi mala y yo espero que de aquí a Ed si recuperamos tu carro tenemos que ser felices ya uy, 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 uy no, es el cementerio de aviones es en el cementerio de aviones ¿y por qué yo tiene mi carro en el cementerio? uy, estoy viendo lo de los carros espérate, espérate, espérate vamos aquí yo tengo un dron vamos a ubicar la ubicación bien perfecto bien parqueadito esto está medio raro y ahí nada más hay una sola bueno, no hay una sola entrada pero se ve que es un matadero halo, claro, claro vamos a usar el dron vamos a usar el dron vamos a usar el dron espérate, espérate me está llamando me está llamando lo voy a poner en speaker no hable hola, hola, ¿qué tal rey? ok, dígamelo caballero ¿cómo estamos? aquí, un poco preocupado necesito esta ayuda preocupado como tú que necesitan algo pero espérate él llama al rey el rey llamando al rey ok si, entra ahí nos tenemos que ayudar mira, me robaron un mustang y sé que eres el mejor para esto y ya confío en tu experiencia bueno, basado en lo que no ha pasado entre nosotros yo creo que tengo la posibilidad de hacerte llegar ese obviamente mustang pero ahora mismo me agarraste con una situación media media, media, media difícil te llamo en breve déjame terminar algo y listo dale, dale dale, dale ok vamos a sacar el dron aquí saqué el dron, saqué el dron saqué cualquier cosa háblame la radio voy a ver cómo está eso ok estoy aquí ya estoy viendo estoy viendo algo estoy viendo uno de los carros estoy viendo no, no, espera no, no, no es lo que están haciendo con el Supra estoy viendo todo estoy viendo todo ahora mismo estoy viendo todo estoy arriba de ellos y ellos ni siquiera se han dado cuenta son alrededor de uno, dos, cuatro, cuatro son como nueve ahora mismo los carros también no, no, no no también los carros no también yo creo que se lo quieren lo quieren demole uy, no, 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 no creo que lo quieren demole quieren demole el Supra y también quieren demole no, no sí, sí, sí espérate, espérate voy a tener una bomba voy a tener una bomba con el dron atacar va esta calva la voy a matar esta calva la voy a matar esta calva la voy a explotar me lo explotan 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 el dron me lo explotan el dron no, no, espérate son demasiado son demasiado no, no murió lo tengo ubicado aquí lo tengo ubicado aquí mirad este arriba muerto uno muerto otro vamos para allá vamos para allá tenemos un sniper pero no, no va a ser demasiado lento abatirlo de esa forma te digo por qué creo que me van a descansar el USD es que van a llamar три cuadras yo por lo que veo yo no saben por dónde nosotros estamos que eso es un punto a favor el que le dimos una distancia de más ya de lejos pero ahora mismo tenemos que ir suave, suave amos, suave, suave sigilosamente suave ok te sigo te sigo te sigo voy a traer ti voy a traer ti un slide cancer bien 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 ok estoy ubicando a uno tengo uno tengo uno ahí no le dispara y para el suave 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 no tiene ubicado todavía espérate veo uno por ahí uno por ahí ven a la derecha a la derecha a la derecha está abriéndote mucho lo de nosotros agárrate loco no murió no murió muerto 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 tienen de huesa los carros quieren de huesa los carros quieren de huesa los carros muerto no murió muerto vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede necesitamos recuperar esos carros bien 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 tiene que cuidar ese cuchado sigilosa sigilosa tranquila 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 no 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 dale suave dale suave eso son demasiado mira ahora mismo tenemos uno y cuidado 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 tenemos uno de los carros será que había habrá una gente ahí revisó no 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 estoy ahora mismo escuchando pero no lo veo me veo hay un tenemos el carro prende lo prende lo prende lo buena hay otro hay uno muerto al ojo es el ring team como el ring tiene el ring team el ring team marido todo lo que está lobo no mueve no mueve para muerto 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 lo carro lo carro lo carro lo carro mío pero espero que matadero es de que matadero este mujer yo estoy escuchando el helicóptero pero yo no lo veo dios mío hay una gente ahí hay una gente escúchame hay una gente salimos bien cuando yo te diga go ya damos una rola y le damos hay un helicóptero cerca hay que ubicar que lo que está haciendo ese helicóptero en 3 2 1 es como hola pero aquí muerto 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 Estoy abatido, estoy abatido, estoy abatido. No puedo hacer mucho, ayúdame, cárgame. Cárgame. ¿Y ese helicóptero? Espera, espera, espera. No, 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 no. Suéltame, suéltame, no, deja que se lo lleve el Supra. Está llevando el Supra, suéltame, suéltame, suéltame. Tírale tiro, tírale tiro, mujer. Que se lleve el Supra. Prendelo, 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 prendelo. Prendelo, prendelo, prendelo. Saco de tiro. No, mi Sopra. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Eso es para recordar que pueden dejar su like, su comentario, activar las notificaciones. Y sigan subiendo esos textos para que sigan recomendando los videos de YouTube. Y sigan recomendando a todo el mundo. Y que todo el mundo vea el verdadero canal de DatumKa. Así que ustedes saben, dejen su like y su comentario. Activen Bombo Club.